Si una estrella más cayó Este cielo llorá Si nadie reclama luna y luz Este mar ya se secó Si un beso es uno más Esta boca espera Si una campana no suena El silencio se durmió Llaman y llaman Las flores al sol Juegan y juegan Todos los días al amor Si no me llamas Como hace la flor Te iré olvidando Todos los días un poco Si otro árbol desnudo El verano muere Si nadie le exige al viento Esta nube aquí paró Si un año más pasó La vida es más corta Si no sacudes al tiempo Ni un intento queda en vos Llaman y llaman Las flores al sol Juegan y juegan Juegan y juegan Sin pensarlo al amor Si no me llamas Como hace la flor Me iré muriendo Todos los días un poco No me llaman Sonido de ministra